primero antes de hacer cualquier cosa a los routers le vamos a agregar las tarjetas seriales las tarjetas WAN que no las traen así que apague los routers apaguen lo primero y le agregamos los módulos que se llaman los hwik2t a la derecha el hwik2t y a la izquierda la tapa el módulo hwik2t o por serie a los dos routers hwik2t ese módulo que aparece ahí a la derecha el módulo serial que tiene dos tarjetas esas tarjetas son de alta velocidad y son para los enlaces WAN entre los routers son tarjetas de 1 giga o superior de unos 5 gigas a la izquierda la tapita exacto el wik cover y luego lo prende ya hace lo mismo en los dos los dos routers iguales antes de empezar a configurar entonces a la izquierda la tapita apaga el router primero y a la derecha el módulo serial y recuerden que lo hemos trabajado en algún taller por ahí hemos conectado ya los módulos seriales con los cables azules que eran los cables de alta velocidad tienen una característica que son el chapado en oro cierto para tener una alta conductividad eso llegan hasta 1 a 5 gigas de velocidad pueden lograr el hwik2t es el módulo serial ahí dice son tarjetas por serie a high speed 1 tarjeta de red 1 de alta velocidad y vienen de 2 los conectores son chapado en oro por eso logran velocidad es tan alta no tan alta como la fibra pero sí para enlaces pequeños sí ya eso hacemos primero este jueves no feriado feriado jueves viernes y sábado es el 1 es feriado el 2 es feriado y el 3 es institucional lo único que va a estar abierto son los malls los cines en realidad el resto todo lo que es educación no está abierto hasta el lunes o sea mañana terminan las clases claro esta mañana jueves viernes sin clases sábado ¿cuál tiene clases? sábado ¿de qué asignatura? ¿vió el horario? ¿le aparece la recuperación de la clase a nosotros? vean ¿les va a aparecer la próxima semana? configuremos, miren vamos a comenzar primero con la red 192.168.0.0 máscara 25 ya me doy cuenta que no es ni clase A ni B ni C ¿cierto? de partida no es clase C cuando ya no tienen una máscara que distinta a las máscaras por defecto se consideran que son de clases experimentales ¿cierto? de las clases D y E recuerden que hay 5 clases de IP de segmento IP pero en realidad 3 se usan las A, B y C ya máscara 8, máscara 16, máscara 24 pero esta es máscara 25 entonces es una red que fue modificada ¿cuál es el objetivo de modificar las redes? ¿cuál es el objetivo de achicar las redes? recuerden porque están agotadas las IPv4 entonces hay que ajustar los rangos lo mejor posible para no desperdiciar tanta IP eso con IPv6 se fue ¿cierto? se olvidó con IPv6 no es necesario hay IP para regalar por lo tanto no es necesario hacer ajuste y todas tienen máscara 64 ¿cierto? en IPv6 no tienen máscaras distintas, son todas iguales acá no entonces para poder llegar a este objetivo lo que hice fue tomar la red aquí yo tengo el cálculo ya listo jóvenes hice lo siguiente puse la red 192-188-00-25 perfecto que es la red de la izquierda y necesito tener varias IP sacar la IP para asignarla a distintos equipos a los hosts, al router y poner un IP incluso un switch entonces me piden como requisito saber cómo saqué la cantidad de IP y cuáles son las IPs que tengo disponibles para ello la máscara de red fue fundamental la máscara 25 con la máscara 25 yo puedo saber cuántas IPs tengo disponibles ¿cómo? recuerden que en la dirección IP son de 32 bits entonces la máscara es 25 esos 25 son 25 números que están en bits unos no los puedo usar pero sí los ceros de la máscara los puedo usar ¿cuántos números ceros tengo en una máscara de 25? ¿cuántos me faltan para 32? ¿cuántos bits? 7 7 quiero que hice como tengo 7 bits en 0 digo 2 elevado a 7 ¿cierto? ¿cierto? 2 elevado a 7 ¿no vi que me falta? ¿cierto? para llegar a 32 2 elevado a 7 me da 128 le descuento 2 porque hay dos direcciones que no se usan la de red la de broca y eso me da 126 por lo tanto esa red puede tener ¿cuántas IP? 126 IP ¿ya? y así yo saco el cálculo la primera IP de la red va a ser la que viene a continuación de la red si la red es la .0 la primera IP va a ser .1 la segunda IP .2 ¿ya? ahora ¿cuál es la penúltima y última IP? también lo saqué con esto si esta es la máxima va a ser la última IP por eso la última IP es la 192 168 0 126 perfecto y la penúltima es la que viene antes de la última 125 por lo tanto esa red podría yo usar desde la .1 hasta la 126 es una red que tiene 126 IP aquí yo puedo usar cualquiera de ellas ahí asignamos la primera, segunda, última, penúltima por ordenarlo después de la última IP ¿qué es lo que viene? el broca por lo tanto estos son los límites de la red aquí empieza ahí termina lo que está dentro del rango lo usamos ahí sacamos el ejercicio la primera red cualquiera que esté entre la red la cualquiera que esté entre la red tiene el broca por lo tanto puedo usar de la 1 a la 126 ¿por qué el menos 2? porque son las 2 de hecho vamos a tratar de poner ese IP y no funciona me hice un error no me deja asignarla porque dice que está fuera de rango ¿ya? ahí está el menos 2 ¿cierto? asignemos entonces como ya sacamos el cálculo vamos a empezar a asignar dice la primera IP de esa red para la tarjeta Gigabit del router va a ser esa IP entonces entramos router Curico y le vamos a dar la primera IP a la Gigabit 00 entonces vamos a entrar al router le vamos a dar el nombre se va a llamar Curico Curico y vamos a configurar su Gigabit 00 Interface Gigabit 00 y le vamos a dar la primera IP de esa red que es la 192.168.01 máscara 25 máscara 25 la máscara 25 ¿cómo termina? ¿cuál sería el octeto? ahí está termina en 128 128 ¿cierto? nos queda algo así ¿bien? ahí está la primera IP máscara 25 o los tetos termina en 128 y levantar la tarjeta ¿bien? ya al tiro conectar la tarjeta al switch a cualquier puerto del switch aquí está lo mismo porque como no tenemos ni VLAN no tenemos seguridad todos son iguales los 24 puertos a diferencia de los ejercicios que hacíamos en la otra unidad ¿se acuerdan? que designábamos un rango de puertos con velocidad distinta y había que conectarse al que correspondiese aquí los switches no tienen mucha configuración así que se conecta a cualquiera entonces la Gigabit 00 que acaba de configurar a cualquier puerto del switch a cualquier puerto y pasamos al switch a darle un IP al switch que está en esa red que es el SW1 ¿ya? a lo más al switch le damos un nombre ¿cierto? para identificarlo recuerde que nuestro enfoque hoy día es preocuparnos de la dirección IP Dice que al switch nuestro taller tenemos que darle la segunda IP de esa red para la VLAN 99 que es una VLAN de administración una VLAN administrativa una tarjeta ¿cuál sería la segunda IP entonces Felipe? ahí estamos la 0.2 más cara 25 y tercer VLAN 99 ¿cierto? la IP la máscara y la levanta nada más no la asignan ni a puertos ni a nada ¿Pablo bien? ¿sí? entonces interface VLAN 99 y la IP 0.2 máscara 25 termina en 128 el último y levanta ¿bien? no chula listo nada más en el switch grabar lo más grabe para que no borre en caso que apague ahora dice hay que asignar la penúltima y última IP a los dos hosts que están por ahí al host 1 y al host 2 y ya también sacamos el cálculo ahí están las dos últimas IP la penúltima termina en 125 y la última 126 asignémosla a los hosts correspondientes voy al host 1 192 168 0 125 la máscara cuando uno pone la máscara la toma por defecto ¿cierto? la deja como clase C así que hay que hay que corregirla ¿cuál será el default gateway? la primera IP por donde del router por donde va a salir la 01 y DNS no tenemos configurado entonces así nos queda el primer host el host 1 con la última IP de la red y lo conecta a cualquier puerto del suite entonces configura y conecta la 126 que es la última y ahí conecta puede haber sido cualquiera del rango ¿cierto? entre la 1 y la 126 tenemos todas esas disponibles yo voy a hacer un error porque esto es bueno que a modo de prueba y error nos demos cuenta de los detalles mire voy a hacer un error voy a fabricarme un error mirelo mire esa dirección ¿qué pasa si esa dirección se la quiero poner a la tarjeta del host? no debería permitirme porque dice que es una dirección no válida recuerden que no podemos usar ni la de red ni la de broadcast ¿cierto? porque están fuera de rango y debería usar cualquiera dentro de los que están en ese rango veamos qué pasa si esto hay que probarlo mira voy a poner el IP equivocándome 192 168 0127 ¿cierto? y le voy a poner máscara 128 entonces dice que no es asignable IP inválida porque la máscara no corresponde eso significa que estoy usando una IP ¿cierto? que es de broadcast ya no sirve o lo mismo que hubiese puesto la dirección de la red hubiese hecho esto 0.0 lo mismo ¿ya? por eso esas dos son las que se descuentan por eso el menos 2 ¿ya? voy a poner la IP correcta 192 claro en un router lo mismo si nos equivocamos nos pasa lo mismo ¿ya? la puerta de enlace ¿cuál sería? la misma la del router por donde iba a salir 0.1 ahí estaríamos ahí pasó perfecto porque está dentro del rasgo ¿si? y conecte al switch tendría la primera parte del laboratorio listo ¿si? saque el cálculo el elevado la red la IP la última primera saque los cálculos y sale un bloc de notas eso es lo que hay que ir haciendo en adelante ¿cierto? ahora vamos con la segunda red con la que está aquí abajo con la 192 168 13 ese es máscara 26 y también necesito sacar la primera la segunda la tercera IP ¿cierto? y el resto van a ser de tipo dinámicas para los equipos los host 3 y 4 entonces claro mira si tengo máscara 26 la pregunta es ¿cuáles son los host disponibles? y como dice su compañero me quedan 6 bits ¿cierto? para llegar a los 32 por lo tanto sería 2 elevado 2 elevado a 6 2 elevado a 6 es 64 menos 2 tengo 62 IP usables por lo tanto ya sé el rango sé que la primera IP va a ser la 3.1 la segunda la 3.2 la tercera la 3.3 y si me preguntasen por la última sería la 62 ¿cierto? tengo usables de la 1 a la 62 en ese rango y 63 vendría siendo el broadcast ¿ya? ahí se corta la red entonces ya tengo la IP para asignar vamos a asignar la primera la 3.1 máscara 26 si es máscara 26 el último octeto termina en 192 192 ¿por qué 192? ¿por qué 192? acuérdense 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 que aquí 26 mide en 1 y el último octeto es 1 1 es así el último octeto si esto yo lo miro en decimal es 128 más 64 32 16 ¿te acuerdas la tablita de 8? sí 8 4 2 1 entonces esto me está diciendo que 2 dividen 1 y el resto 0 mucho tiempo sin clases 128 más 64 192 ya alguno después ya con la práctica mira y sabe cuál es la máscara mentalmente ¿cierto? ahora recuerdo ahora recuerdo 192 ya configuremos entonces esa IP esa primer IP de la 3.1 va a ir a la tarjeta gigabit 01 del router ISP hacia abajo ya va a ir aquí entonces entramos al router ISP a configurar a la interface gigabit 01 tarjeta 01 la máscara 26 por lo tanto termina en 192 3.1 la red de la 3.0 ¿cierto? y como es la primer IP de la red va a ser la dirección 3.1 y la máscara 192 ahí estaría punto 3.1 punto 3.1 y la máscara es una máscara que termina 192 máscara 26 ahí levanta la tarjeta con un 8 y la máscara y la máscara y la máscara y la máscara no, es que la broca no tienes que asignarla es para saber dónde termina si tú claro es para marcar el límite de la red aquí termina la red y hasta ahí llego ¿para qué te serviría? cuando quieras sacar una siguiente red después ¿dónde vendría la siguiente red? ahí te serviría el broker ¿listo? ahora dice la segunda IP de esa red va a ir para el suite interface VLAN 99 y le vamos a dar la segunda IP y la segunda IP sería ahí está la 3.2 192 188 3.2 máscara 26 todas con la misma máscara ¿cierto? todas con la misma máscara entonces vamos a entrar al suite y le configuramos la interface VLAN 99 con la segunda IP de la red tiene la 3.2 dimos la segunda IP termina 192 ¿está bien Felina? claro si conectemos al tiro al ESP como está lista la Gigabit 0.1 conectenla al switch al tiro a cualquier puerto tenemos listo y nos vamos ahora a la tercera IP la tercera IP va a ser para el servidor de HCP él aparte va a entregar servicios a la red interna va a entregar IP ¿ya? la tercera IP va a ser para él es que me equivoqué en el texto le puse segunda y segunda es tercera si se fijó en el suite decía segunda también el ejercicio que le pasé listo ahí sí tercera IP la tercera IP va a ser la 3.3 máscara 26 entonces entremos al servidor ya asignemos el IP 192 168 3.3 máscara termina en 192 máscara 26 y la puerta de enlace ¿cuál será? la primera la 3.1 ¿cierto? la primera y ahí estaría listo el direccionamiento IP del servidor para que configuremos su servicio ahora no, de enlace no no ocupamos en este año no el servicio que vamos a levantar en esa máquina es DHCP ¿cierto? él le va a entregar IP a los hosts de la red entonces servicios activamos DHCP y los parámetros son muy similares a los que tenemos por ejemplo nos pregunta por el default gateway en la misma dirección del router ¿cierto? la 3.1 1 ¿ya? y aquí tengo otra duda por ejemplo me dice start IP address ¿cuál es la primera IP que debo entregar? no puedo entregar las que están en uso ya no puedo empezar de la .1 no puedo empezar de la .2 tampoco ni de la .3 de la .4 ¿cierto? porque ya fueron usadas para el switch para el router y fueron usadas también para el mismo servidor ¿ya? máscara tiene que terminar en 192 fijarse y la cantidad máxima de IP que vamos a entregar 10 para 10 hosts entonces máximo usuario 10 el mismo no le cambian nada graben nomás sobre el mismo salvar el cambio y ahí ya queda listo fijarse que el servicio esté en ONO eso sí ya le tendríamos lista la configuración del servidor de DHCP y a conectarlo al switch con este ya podríamos conectarlo a nuestro switch con respecto a los hosts 3 y 4 que son esos PC ellos van a obtener IP dinámica por lo tanto las tarjetas de red tenemos que cambiarlas ¿a qué modo? a DH DHCP ¿cierto? antes de cualquier cosa ¿cierto? a los hosts host 3 y host 4 cambian a DHCP y ahí conectan lo cambian y conectan al switch a cualquier puerto de los switch ya DHCP el que le va a entregar IP va a ser el servidor ¿cierto? le va a asignar el direccionamiento IP y ahí conectan a cualquiera de los puertos yo lo voy a poner en los dos últimos DHCP ya 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 teniendo esta parte vamos a pasar a la red donde está nuestro portón automático nuestro garage ¿cierto? con el autito el autito lo pueden encender si quieren si, miren con la tecla ALT y CLICK sobre el auto se enciende no, empieza a tirar humito claro no, pero simplemente que están dando los tiros ya lo prende si más adelante usted quiere cambiar la foto del auto y poner otro modelo lo puede hacer si, le puede modificar le pone una citroneta no sé ya se puede cambiar el diseño ya el objetivo es que podamos abrir remotamente la puerta eso es lo que queremos lograr ya hacer una casa inteligente ahora en esta red ¿cierto? donde está el portón donde está el auto y los servidores la red es la siguiente es la 192.168.2.0 máscara 29 ¿cierto? y necesitamos también encontrar la primera la segunda la tercera IP y la última que va a ser para nuestro garage ¿cierto? si es máscara 29 también yo saqué el cálculo para saber cuántos IPs puede tener ¿cómo la saqué? con la máscara ¿cuántos bits tengo para host? eso muy bien dice hice el siguiente cálculo 2 elevado a 3 porque está 29 30 31 32 32 bits el máximo 2 elevado a 3 me dio 8 menos 2 6 IP por lo tanto ya sé cuál es la última es la 6 y ahí saqué el cálculo primer IP 192.168.2.1 la segunda fue la 2.2 la tercera la 2.3 y la última 2.6 porque ya la saqué con el cálculo y en caso de saber el límite de la red termina en el broadcast 2.7 listo con eso es suficiente ahora empiezo a asignar la IP la 2.1 que en la primera IP va a ser para la tarjeta del router la Gigabit 00 ya entonces continuamos con el router ISP con la G00 y le asignamos la primera IP de esa red que es la 2.1 y en máscara 29 si en máscara 29 el octeto termina en en 248 en 2.248 la primera 2.1 en la IP y el octeto termina en 248 ahí está la Interfecting a 20 recuerde levantar la tarjeta no shoot down y vaya guardando los cambios necesarios ya entonces estamos asignando IP cierto de distintas máscaras modificadas y distintos rangos en la topología ¿paulo bien? ponga el IP la máscara levanta la tarjeta grabamos ahí nos vamos a pasar ahora a seguir configurando como ya tengo listo puedo conectar al suite así la IP al suite la segunda IP que vendría siendo la 2.2 2.2 VLAN 99 ya 2 es la red de arriba es la segunda IP 2.2 máscara 29 y termina en 2.4 8 ya la tercera IP la vamos a dejar para el servidor de IoT cierto de internet de las cosas para poder configurar y administrarla en este caso el portón inteligente y la IP es la 2.3 termina en 248 la puerta de enlace la primera cierto lo 1 y lo único que vamos a activar el servicio es bien sencillo el de IoT es levantar el servicio IoT ya entonces tenemos la IP máscara fuerte enlace y deja activo el servicio que se llama IoT lo deja en ON ya lo deja en ON y conecta al suite no el auto no el auto no el auto no se podría poner IP si quiero remotamente en la realidad administrarlo cierto de hecho el automóvil inteligente tiene IP claro tienen dirección IP y IP versión 6 los computadores internos para poder conectar y monitorear el clima el GPS si van con IP con IP de 6 los autos Tesla motor vienen con dirección IP claro son autónomos y tienes que monitorearlo saber en que lugar están lo puedes controlar de la red saber cuánto combustible tiene el nivel de la batería y todo eso tú lo puedes ver remotamente con una aplicación este portón lo vamos a configurar con la última IP de la red que vendría siendo la .6 la 2.6 ya abramos el portón abramos el portón miren hay una pestaña que dice advanced abranla para que se abra el menú superior que están todas las configuraciones que nos faltan ya advanced y ahora empecemos a configurar vamos a la IO config a la primera pestaña y ahí me dice que es lo que trae que hardware trae este dispositivo tiene conexión por bluetooth se puede controlar viene con una tarjeta de red una fase de internet arriba y un dispositivo de tipo smart device inteligente ¿cierto? ¿si? está bien a la pestaña physical me aparece la tarjeta de red en este caso del portón que tendría una ethernet bien encendida y tiene un transformador ¿cierto? de 12 volt ya dice de IoT power adapter está con energía config vamos a config ya en config aquí sí que vamos a empezar a configurar los parámetros de la tarjeta y también está preparado por IPv6 así que también podríamos haber hecho con IPv6 este taller lo que me pregunta primero es el gateway debo asignarle cuál es la puerta de enlace recuerden que está en la red en la misma red que está el servidor por lo tanto su puerta de enlace es la 2.1 perfecto viene preparado IPv6 más abajo y más abajito más abajito dice IoT server ahí me pregunta ¿con quién se tiene que conectar? ¿ya? y se va a conectar con un servidor remote server que es el mismo que está en la red con él y nos pregunta cuál es la dirección de ese servidor en la 2.3 2.3 y vamos a crear un usuario y una contraseña para acceder después al equipo leica leica no nos vamos a complicar mucho usuario leica contraseña leica admin admin cisco cisco rot rot no sé ahí crea su contraseña ¿ya? ¿cora el contraseña usuario leica 666 corex no se va a conectar todavía obviamente porque no tenemos ni el cable de respuesta así que ¿ya? pero ahí lo configuramos ahora en la misma pestaña en fase ethernet a la izquierda ahí vamos a darle la IP dice IP address recuerden que es la última IP de la red por lo tanto la 192.168.2.6 y la máscara de red que termina en 248 entonces ya tenemos con IP estática con máscara con puerta de enlace les dimos la IP tenemos que seguir configurando el portón ¿cierto? el garage vamos a programming en programming hay que hacer correr los scripts recuerden que esto está programado tanto en Python o puede estar programado en JavaScript y vienen dos ejemplos como dice JavaScript o Python yo voy a detener el de JavaScript y voy a hacer correr de Python run ya hay ese correr de Python y ahí le aparece y dice starting garage door en Python un script que viene configurado si usted quiere meter mano y después editar esto miren usted pincha el mine.py ahí está está en Python está en Python puede cambiar variables puede programar si esto es un editor esto es un editor Python claro puede hacer su propio código cargar y copiar pegar así que lo bueno para que Straycer que hoy día soporta lenguajes usted puede programar en Python y usarlo puede programar en JavaScript y usarlo puede hacer su propio script también en otro lenguaje miren new mira y lo podría hacer yo en mi propia librería si ya está corriendo el de Python ahí estaría listo nuestro nuestra puerta incluso aparece miren el costo energético cuántos watts usa 250 watts el consumo eléctrico aparece como todos los datos que podríamos utilizar ya y conectemos al suite con este en el suite ya el autito se está andando ¿cómo? debería conectarse no todavía no todavía no no va a conectar nada todavía ya ahora vamos a los routers nos faltan una red más esa la red 192 168 10 máscara 30 lo mismo tuve que sacar la IP disponible si es máscara 30 me quedan 2 bits 2 elevado a 2 me da 4 menos 2 2 por tanto 2 IP una red pequeña esto es una red pequeña la primera IP va a ser la 1.1 máscara 30 la última IP la 1.2 no tengo más y el broadcast 1.3 y la máscara 30 termina en 2.5 entonces ya saqué el ejercicio y son para los seriales exactamente para la interfase 1 no necesito más IP porque son dos routers que se conectan directamente entonces ¿para qué tener más direcciones? vamos primero al router Curico para asignar la primera IP que encontramos en la tarjeta serial 0.0.0 entramos nuevamente Curico que lo habíamos dejado de lado hace un rato entonces entre a la interface serial 0.0.0 3 dígitos los 3 dígitos debido a qué lo mismo se acuerdan que lo vimos en los talleres recordemos vamos a ver septiembre ahora es septiembre claro como la tarjeta serial la pusimos nosotros en forma adicional al equipo se declaran o se reconocen con 3 dígitos así yo sé que esta tarjeta fue extra y las de 2 dígitos las gigabits vienen en la placa ya vienen integradas al circuito interface serial 0.0.0 la levanto no chew down y le vamos a dar la IP la primera IP de esa red 1.1 máscara 30 los IP address 192.168.1.1 máscara 30 termina en 2.5.2 ya y se acuerdan del comando clock rate que lo hicimos el clock rate este router en esa tarjeta va a sincronizar al otro router por lo tanto esa lleva el valor clock rate 9600 para saber que es el cable DC y ahí estaría listo levantar la tarjeta no chew down grabar dale do right bien ahora al otro router tenemos que ir al router ISP para también configurar la tarjeta serial y asignar la IP que es la segunda o última IP de esa red también en la serial 000 muy bien interface serial 000 levanta la tarjeta y le da la segunda IP de la red la 1.2 máscara 30 pero no lleva clock rate solamente una interfaz al mismo tiempo lleva clock rate en los routers que están directamente conectados ya uno lleva clock rate ahí estaría serial 000 la IP la máscara y levantamos ya como ya están listas las tarjetas vamos a conectarlas ¿cuál es el cable que vamos a utilizar? no ojo aquí no se usa el cable cruzado recuerden que los enlaces seriales no usan cable cruzado ni derecho tampoco son los cables serial DCE el cable azul el que usamos acuerdan esos cables grandes entonces el serial DCE que es el que lleva el reloj va a salir del router curicó porque lleva el reloj porque lleva el valor clock rate entonces toma el cable serial DCE y lo conecta de la 000 a la 000 del otro lado el octal el octal es un cable especial cierto que es un híbrido como cable de red como cable par trenzado en realidad y se usan cuatro pines cuatro cables en realidad en octavo se usan cuatro entre cable telefónico y cable ethernet una mezcla ya y va de pares va en un cable adentro van cuatro hilos y en el otro van cuatro por separado en el cable de red van los ocho juntos si esto aquí se llama octal porque van de cuatro y van cuatro cuatro por allá cuatro por allá y van por cables plásticos diferentes ese es el cable octal intentamos listo entonces ahora ¿qué nos falta? nos falta algo súper importante la ruta porque de esta forma no podríamos llegar de una red remota a otra y aquí nuevamente es base tener lo que es sacado los cálculos de las redes porque tenemos que programar las redes ahora que conozcan las redes remotas Curicó debe conocer esa red y debe conocer esa red para llegar a esa red va a pasar por esa dirección del route y para el ISP va a ser algo similar el ISP debe conocer esa red y para llegar a esa red tiene que pasar por esa dirección ¿ya? comencemos con el router Curicó para que hagamos el enrutamiento entonces en el router Curicó ya con esto vamos a ir terminando el ejercicio ya nos queda lo último vamos a hacer la ruta estática o predeterminada con el comando IPROAD y le vamos a indicar al router Curicó las redes que debe aprender entonces las redes son esta primero esa 192 168 2.0 máscara 29 entonces IPROAD 192 168 2.0 con máscara 29 que termina en 24 8 no hay que poner la máscara en cifra en decimal tengo la red la máscara y para llegar a esa red con esa máscara debo pasar por esa dirección por la segunda IP de esa red que sería igual la 2.0 perdón la 1.2 que es la dirección del otro router debe pasar por la dirección 192 168 1.2 entonces ya tengo una ruta tengo una ruta pero me falta para la otra red ¿cierto? tengo listo este segmento llego acá arriba ahora necesito llegar acá abajo a la red 3.0 con máscara 26 entonces vuelvo a hacer otra ruta IPROAD 192 168 3.0 y como es con máscara 26 ¿cierto? termina en 192 y para llegar a esa red debo pasar por la misma dirección por si tengo un solo camino entonces la ruta es muy similar ¿cierto? muy similar ya tengo las dos redes las estoy aprendiendo y voy por el mismo camino ¿cómo reviso ahora que esto está correcto? hago un comando para ver si las rutas las pude grabar y el comando es show IP ROAD show IP ROAD debo hacerlo en modo privilegiado ¿cierto? show IP ROAD ¿y qué debería aparecer? cuando ejecuto show IP ROAD cuando ejecuto show IP ROAD deberían estar la ruta con la letra S static ahí aparecen dice la red 192.168.2.0 más cara 29 vía la interfaz con que llego 192.168.3.0 más cara 26 vía la misma interfaz tenemos una ruta pero eso no basta hay que hacer ahora el camino inverso hay que ir al router ISP ¿ya? hay que ir al router ISP y hacer la otra ruta para llegar a la otra red IP ROAD y la red que debe aprender es la 192.168.0.0 con más cara 25 que sería 255.255.255.255 y termina en 128 y para llegar a esa red ¿por qué dirección tiene que pasar? por la 1.1 por la 1.1 que es la dirección del router Urico ¿cierto? él tiene que encaminarse hasta pasar por acá ¿listo? es una sola red es una sola red ahí reviso ¿con qué comando? show IP ROAD de ahí le va a aparecer la red estático la letra S dice que conoce la red 192.168.0.0 más cara 25 vía 192.168.1.1 ¿ya? ¿ya? ahora lo que debería hacer es lo siguiente ¿ya? bueno reviso es bueno que revisen que hagan un pin primero desde los host 1 y 2 al servidor IoT que está al otro lado primero pruebo con un pin debo llegar al otro extremo ¿cierto? debo hacer un pin a ese servidor que tiene la segunda IP de la red que sería 2.3 dice la tercera IP de la red primero veo si desde los host repotos puedo llegar el primer pin se va a perder lógico que se pierda y después va a llegar el 2 el 3 y el 4 lo vuelvo a hacer el pin y llegan los 4 de 4 por lo tanto tengo respuesta vamos bien ahora lo que queremos nosotros es ver el portón y automatizarlo ¿cierto? si ya pude llegar al servidor debería poder llegar al portón ¿cómo lo hacemos? miren en el mismo PC que estamos probando el pin abran el navegador el browser que trae y pongan la dirección del mismo servidor al cual están haciendo un pin y les va a aparecer una página de autenticación ¿cierto? y lo que vamos a hacer nosotros es crear la cuenta que hicimos hace un rato atrás en el en el en el en el en el en el portón ¿cierto? que era leica leica no sé la que crearon ustedes entonces creamos la cuenta dice para poder crear una cuenta de iote ioe sign up out now ¿cierto? voy a crear mi cuenta que es leica con leica le digo crear pero todavía no me muestra nada dice que estoy conectado pero no aparece el portón ¿cierto? estoy conectado pero no aparece el portón debería aparecer el portón señalizado ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a ir al portón nuestro garage nos vamos a ir a config y al final le ponen conex porque no estaba conectado le ponen conex recuerden cuando lo hicimos al principio no estaba el cable ¿ya? ahora vuelvo al pc y que aparece dice portón entonces lo estoy viendo miren lo que voy a hacer expando y lo abro y abro el portón miren entonces ya estoy automatizando llego al portón lo abro ya se lo tuvieron lindo me voy a hacer eso chico 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 Gracias por ver el video.